Fuiste la elegida. Fuiste el elegido. Este mensaje es para ti y es muy muy especial. Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor voy a canalizar este mensaje para ti. Pero primero quiero invitarte a que te unas a esta familia, a esta comunidad y a ti, que ya eres parte de esta familia sagrada. Quiero darte las gracias por tu aportación, por tus bendiciones y por esos mensajes que amo leer. Ahora, acomódate. Tienes que vivir esta experiencia totalmente cómoda. Pero antes, quiero que sepas que cada día, cada día estás en mis bendiciones, en mis oraciones y en mis sanaciones. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Siente la presencia y la energía del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es el gran protector y activará en ti la fe, el poder y la voluntad. Ahora, escucha su mensaje. No es una casualidad que estés escuchando este mensaje justo en este día, justo a esta hora y justo en este momento, todas las señales te trajeron hasta aquí, para que recuperes la fe, el poder y el entusiasmo. Para continuar con tu misión. Esa misión sagrada. Dios te eligió a ti. Fuiste elegida. Fuiste elegido por el mismo Dios. Y en el mismo momento en que te concedió esa misión. Te concedió todos los poderes y todas las herramientas para que la puedas vivir con gozo, con plenitud y con satisfacción. Confía en ti. Confía en el proceso. Siente la verdad en tu corazón. Y no compares tu misión con la de nadie. No compares tu don con ningún otro don. Eres única. Eres única. Eres único. Y nunca jamás encontrarás con quien compararte. Eres imagen y semejanza de Dios. Por eso hoy quiero decirte que mires hacia adentro. Que dejes de mirar hacia afuera. Buscando guía. Buscando solución. Mira hacia adentro. Sin exigir nada. Sin esperar nada. Pero eso sí. Aceptándolo todo. Con infinito amor. Dentro. En la soledad. En el silencio. Es como te habla Dios. Y Dios te habla. Solo cuando permaneces en ese espacio sagrado de infinita intimidad entre tú. Y tu don. Y tu don. Porque tu don. Y tu don. Porque tu don. Proviene de Dios. Es Dios el que se expresa a través de ese don. Único. Único. Incomparable. E intransferible. No preguntes a nadie. ¿Cuál es tu don? No preguntes a nadie. ¿Cuál es tu visión? Cada palabra que pronuncias. Cada gesto que realizas. Cada decisión que tomas pone de manifiesto tu don. Cada acción que has realizado a lo largo de tu vida ha conseguido que se despierte y se realice en tu entorno y en el planeta entero algo único y necesario. Sí. Sí. Incluso cuando has sacado la rabia y la angustia en alguien. Eso también formaba parte de vuestro pacto de almas. Del regalo que venías a hacer al planeta. Así que deja de culparte y de querer ser lo que no eres y como no eres. Eres luz divina y esa luz divina también tiene sombras, sombras divinas también. Porque no hay nada que no sea divino en ti. Todo lo que has hecho, lo que te dio satisfacción, lo que te hizo llorar, forma parte de tu misión. Todo ha sido y es perfecto. No hay que cambiar nada. Ahora sí. Ahora sí puedes hacer y ser aquello que te ayuda a sonreír. Ahora puedes soltar porque ya estás preparada, ya estás preparado para hacerlo. Ahora, tu intuición se ha activado muchísimo más y tienes mucha más conciencia de que estás siendo guiada, de que estás siendo guiado. Y a la vez, estás guiando a los seres que necesitan de tu guía. Y hay veces que los guías no solo enseñan bendiciones y bondades. Hay veces, hay veces que los guías sacan las sombras, porque solo cuando las sombras salen pueden iluminarse. ¿Te das cuenta ahora por qué fuiste elegida? ¿Por qué fuiste elegido? Porque tienes que escuchar lo que estás escuchando, para santificarte y glorificarte, tal como eres, tal como fuiste y tal como serás, sabiendo que a través de ti se está experimentando la voluntad divina. Y Dios, te ama infinitamente, por eso estás aquí. Yo estoy junto a ti. Te estoy protegiendo con mi manto de luz, cortando las cadenas que te impedían avanzar y ser lo que eres. Te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo. Y te estoy amando a la vez. Te entrego mi escudo. Cógelo. Estás protegida. Estás protegido por siempre. Estás bendecida. Estás bendecido. Y recuerda bendecir tú también. Comparte este mensaje. Gracias, gracias, gracias.